En este video te dejo una hora completa de entrenamiento aeróbico para adultos mayores activos. Hola, soy Mariana Quevedo y soy fisioterapeuta en Querétaro. Te invito a que te suscribas a mi canal que cada semana estaré subiendo un nuevo video con ejercicios para realizar un programa integral para el adulto mayor. Aquí estamos nuevamente acompañándolos a través de esta cuarentena con un nuevo video para mantenernos activos. Sin más que decir, vamos a comenzar con nuestro calentamiento. Iniciamos cabeza arriba viendo el techo y abajo pegando barbilla al pecho. Una, de nuevo cabeza arriba y abajo. Dos, ocho veces más. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora llevamos oreja derecha a hombro derecho. Regresamos al centro. U. Y llevamos oreja izquierda a hombro izquierdo. Realizamos diez repeticiones. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 Siete. Tres. Ocho. Nueve. Tres. Enseguida, llevamos barbilla a hombro derecho. Regresamos al centro y cambiamos al lado izquierdo. U. Nueve veces más. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. A continuación, llevamos hombros arriba, tratando de pegarlos a las orejas, y empujamos hacia abajo. Dos. Hacemos diez repeticiones. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Con nuestros hombros, hacemos círculos hacia adelante. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora, hacemos círculos hacia atrás. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. 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 Ocho. Nueve. Diez. Llevamos ambos brazos estirados al frente, y regresamos. Arriba y abajo. Ocho veces más. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos. Ahora, abrimos brazos hacia los lados. Uno. Hacemos diez repeticiones. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Pegamos codos a nuestro cuerpo con palmas hacia arriba. Llevamos palmas abajo, cerrando en puño. Regresamos arriba, abriendo manos. Tres. Ocho veces más. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Nos quedamos en puños, y hacemos círculos con muñecas hacia un lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Al otro lado. Hacemos círculos hacia el otro lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Colocamos manos en nuestra cintura. Colocamos manos en nuestra cintura. Inclinamos nuestro torso al frente. Y regresamos. Al frente. Y regresamos. Hacemos diez repeticiones. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 Seguimos en la misma posición. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, colocamos brazos a 90 grados con codos flexionados, giramos nuestro torso al lado derecho, al centro, cambiamos al lado izquierdo, hacemos diez repeticiones hacia cada lado, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, elevamos rodilla derecha a 90 grados, hacemos diez repeticiones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambiamos a rodilla izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, con piernas juntas elevamos de lado pierna derecha bien estirada, recuerda que la punta del pie vea siempre al frente, ocho repeticiones más, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, hacemos el cambio a pierna izquierda y nuevamente hacemos diez repeticiones, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, de la misma posición partiremos, pierna derecha bien estirada la llevamos hacia atrás, apretando bien el glúteo, tres, hacemos diez repeticiones, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio a pierna izquierda y de nuevo diez veces el ejercicio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, abrimos piernas a lo ancho de la cadera y enseguida hacemos puntas, igual que los otros ejercicios hacemos diez repeticiones, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, para terminar hacemos círculos con tobillo derecho hacia un lado, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, ahora con tobillo izquierdo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Excelente, vamos a comenzar con nuestro ejercicio aeróbico, comenzamos marchando en nuestro lugar, inhala por nariz y exhala por la boca, mantendremos todos los ejercicios durante un minuto. cinco, cuatro, tres, dos, uno, con talón tocamos al frente, trata de mantener tu ritmo durante toda la rutina. cinco, cuatro, tres, dos, uno, con punta del pie tocamos a un lado. Vamos, lo estás haciendo bien. cinco, cuatro, tres, dos, uno, con pierna derecha tocamos con talón al frente, regresamos, regresamos, tocamos con punta a un lado y regresamos, lado izquierdo al frente, regresamos, de lado y regresamos, sigue así. Estamos trabajando también nuestra coordinación. ¡Gracias! 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 dos, 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 uno, con punta del pie derecho tocamos al frente, de lado, atrás y regresamos. Cambiamos al lado izquierdo, al frente, del lado, atrás y regresamos. 5, 4, 3, 2, 1. Enseguida con pie derecho tocamos a un lado, cruzamos por enfrente, abrimos y cerramos. Hacemos lo mismo con pie izquierdo. Abro, cruzo, abro y cierro. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a elevar más nuestras rodillas y con nuestras manos tocamos la rodilla contraria. Estás muy bien. Vamos a elevar más nuestras rodillas. 5, 4, 3, 2, 1. Enseguida tocamos la parte interna de nuestro tobillo. Si no alcanzas puedes tocar la parte interna de tu pierna. Sigue así. Sigue así. Sigue. 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 5, 4, 3, 2, 1. Ahora llevamos talones lo más cerca a nuestros glúteos y tratamos de tocar el pie con mano contraria. Ahora llevamos talones lo más cerca a nuestros glúteos y tratamos de tocar el pie con 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 el pie. 5, 4, 3, 2, 1. Regresamos a marchar en nuestro lugar. Regresamos a marchar en nuestro lugar. 5, 4, 3, 2, 1. Tomamos un pequeño descanso. Vamos a inhalar profundo por nariz. Y exhalamos por la boca. Inhala y abrimos brazos. Exhala y bajamos brazos. Última vez, inhala profundo y lentamente saca el aire. Comenzamos de nuevo marchando en nuestro lugar. Enhala y abrimos brazos. Comenzamos de nuevo marchar. Nuea boca. Comenzamos de nuevo money. Comenzamos de nuevo marchando a suerte. Sejo en el tiempo antes de Corinthians. De nuevo marchando. Comenzamos de nuevo marcha. Adiós abrimos brazos. Comenzamos de nuevo. Éstamos de nuevo marchar. Comenzamos a کر � 말을. Asаждamos de nuevo01. Esperamos que ac schauen una vez más 3, 2 Bearas que se encontras. 5, 4, 3, 2, 1. U, tocamos con punta del pie a un lado mientras que brazo del mismo lado cruza, como si hiciéramos una diagonal. Trata que tus brazos lleguen lo más alto posible. Trata que tus brazos lleguen lo más alto posible. Trata que tus brazos lleguen lo más lejos que alcances. Trata que tus brazos lleguen lo más alto posible. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora vamos a dar dos pasos a la derecha y dos pasos a la izquierda. Agregamos brazos haciendo pequeños círculos. 5, 4, 3, 2, 1. Seguimos con pasos a los lados, pero ahora círculos grandes con nuestros brazos. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Regresamos a marchar en nuestro lugar. Respira profundo. ¡Gracias! ¡Gracias! 5, 4, 3, 2, 1. Elevamos rodilla derecha. 3 pasos cortos. Elevamos rodilla izquierda. 3 pasos cortos. Nuevamente derecha. No te preocupes si no te sale a la primera. Lo importante es seguir intentándolo. ¡Gracias! 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 5, 4, 3, 2, 1. Elevamos dos veces rodilla al tiempo que brazos tocan nuestra rodilla. En la ropa, un poco de agua. En la ropa, un poco de agua. En la ropa, un poco de agua. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, sin despegar la punta de nuestros pies, hacemos escaladoras doblando una rodilla y luego la otra. Nuestros brazos van hacia arriba, uno y luego el otro. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Volvemos a marchar en nuestro lugar. 6, 4, 3, 2, 1. Ahora, metemos velocidad. Ya casi terminamos. 5, 4, 3, 2, 1. De nuevo, tomamos un pequeño descanso. Inhala profundo elevando brazos. Lento, exhala bajando brazos. Toma aire por nariz. Y saca el aire por la boca. Una última vez, inhala profundo. Y exhala lentamente. Vamos a retomar nuestro ejercicio. Volvemos a marchar en nuestro lugar. Volvemos a marchar en nuestro lugar. ¡Vamos! 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 ¡Nos mantenemos con pierna derecha al frente e izquierda atrás! Hacemos un impulso con la pierna de atrás quedando en punta. ¡Vas muy bien! Cambiamos a pierna izquierda al frente y derecha atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Enseguida damos pequeñas patadas al frente, suaves para no lastimar nuestras rodillas. Al mismo tiempo tratamos de tocar la punta de nuestros pies con las manos. ¡Gracias por ver el video! 5, 4, 3, 2, 1. Ahora damos patadas a los lados, al tiempo que abrimos brazos. ¡Gracias por ver el video! 5, 4, 3, 2, 1. Último minuto, regresamos a marchar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Metemos velocidad. 2, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a tomar aire por nariz abriendo brazos. Sacamos aire bajando brazos. Inhala profundo y exhala. Último, tomamos aire y exhalamos lentamente. Excelente, vamos a comenzar con nuestros estiramientos. Colocamos piernas a lo ancho de nuestra cadera y espalda recta. Vamos a entrelazar nuestras manos por detrás de nuestra cabeza y empujamos cabeza abajo. Inhala profundo y suelta poco a poco el aire. Vamos a mantener la posición 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Regresamos lento, pasamos brazo derecho por encima de nuestra cabeza y jalamos cabeza a la derecha. Debes sentir el estiramiento en la parte lateral de tu cuello. 5, 4, 3, 2, 1. Regresamos lento. Ahora pasamos brazo izquierdo por arriba y jalamos cabeza al lado izquierdo. Concéntrate en tu respiración. 5, 4, 3, 2, 1. Soltamos lentamente. Pasamos brazo derecho por enfrente y con el izquierdo jalamos. Vamos a sentir el estiramiento en la parte del hombro. 5, 4, 3, 2, 1. Suelta poco a poco tu brazo. Ahora pasamos brazo izquierdo por enfrente y con el derecho jalamos. Inhala profundo y poco a poco suelta el aire. 5, 4, 3, 2, 1. Soltamos lento. Nos abrazamos lo más lejos que podamos. Trata de alcanzar tu homóplato. 5, 4, 3, 2, 1. Nos volvemos. Nos vamos soltando lentamente. Entrelazamos manos por detrás de nuestro cuerpo y empujamos lo más atrás que alcancemos. Aquí estamos estirando nuestros pectorales y nuestros brazos. 3, 2, 1. Nos soltamos poco a poco. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar una silla restable sin descansar brazos. Nos colocamos detrás de la silla, ponemos nuestras manos sobre el respaldo, damos un paso hacia atrás y metemos cabeza entre nuestros brazos. Debes sentir el estiramiento en tu espalda. 5, 4, 3, 2, 1. Regresa lento. Colocamos pie derecho al frente e izquierda. Izquierda atrás. Doblamos rodilla derecha. Aquí el estiramiento lo debes sentir en tu pierna izquierda en la zona de la pantorrilla. 5, 4, 3, 2, 1. Regresamos. Y hacemos el cambio a pierna izquierda al frente y derecha atrás. Siente el estiramiento. No debe haber dolor. 5, 4, 3, 2, 1. Regresa lento. Vamos a tomar asiento. Abrimos un poco más ancho de la cadera nuestras piernas y lentamente bajamos a tratar de tocar el piso con las manos. 5, 4, 3, 2, 1. Regresamos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy lento. Subimos para evitar marearnos. Giramos nuestro torso al lado derecho y nos tomamos de la silla. Para sentir un poco más intenso el estiramiento puedes pasar tu brazo por detrás del respaldo de tu silla. 5, 4, 3, 2, 1. Regresa lento. Y giramos al lado izquierdo. Concéntrate en tu respiración. 5, 4, 3, 2, 1. Regresa lento. Lentamente regresamos. Nos hacemos a la orilla de la silla del lado derecho. Dejamos caer pierna derecha hacia atrás apoyando con la punta del pie. Debes sentir el estiramiento en la zona del muslo. 5, 4, 3, 2, 1. Recuerda que tu espalda se debe mantener recta. Regresa con mucho cuidado. Ahora nos hacemos a la orilla del lado izquierdo. Y dejamos caer pierna izquierda. 5, 4, 3, 2, 1. Regresamos con cuidado. Nos hacemos ahora a la orilla del frente de nuestra silla. Estiramos pierna derecha. Mantenemos la izquierda bien apoyada. Vamos a pegar barbilla al pecho. Y poco a poco bajamos a tratar de tocar la punta de nuestro pie. No importa si no alcanzas tu pie. Lo importante es que nuestra rodilla se mantenga estirada. Regresa lento, sin despegar tu barbilla. Para finalizar levantando la cabeza. Hacemos el cambio. Estiramos pierna izquierda y la derecha se queda bien apoyada. Pegamos barbilla y bajamos lento. Inhala profundo. Y exhala. 5, 4, 3, 2, 1. Regresa lentamente. Nos vamos a sentar bien sobre nuestra silla. Piernas a lo ancho de la cadera. Colocamos mano derecha sobre nuestro pecho e izquierda en el abdomen. Cierra tus ojos y concéntrate en tu respiración. Siente como al inhalar se eleva tu pecho y al exhalar se hunde. Vamos a cambiar nuestra respiración. Sigue con tus ojos cerrados. Trata que al inhalar se hunde tu abdomen. Y al exhalar aprieta el abdomen para sacar todo el aire. Inhala profundo por nariz abriendo abdomen. Exhala sacando el aire por la boca. Lentamente abre tus ojos. Hemos terminado por hoy. ¡Felicidades! Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like y compártelo en tus redes sociales. Déjame en los comentarios cómo te fue realizando esta rutina. Además te invito a que visites mi página www.fisioterapiakeretaro.mx y en Facebook como Fisioterapia Querétaro MX. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda que juntos estamos creando una cultura del envejecimiento activo.